En este maravilloso lugar Suéltala papá Dale mi rey Porque llorando se mueve Aquí es quien me entregó su amor Dale bonito Súbele papá Ahora Y ya llegó la hermosa Marillones Quizomone Gavis Suéltala papá Para toda la gente del anexo sonidero La gatoria con las ganas Dale bonito Dedíquese para los niños fidea Y para mi carnal El gato Todo lo mando sin nombre ¿Cómo se llama? Ahora Llorando se fue La que un día me entregó su amor Súbele papá Llorando se fue Dedíquese a los ingenieros chiquis Dale mi rey ¿Cómo se llama? Llorando se fue Recordando el amor De un día Llegaron las cámaras del Gallo TV Y la fleximanía En sintonía con la Sagra Nueva Dale mi rey Dedíquese a los panabayles sonideros En acción sacerdelgo La gatoria con la Sagra Nueva El África se ve Toda la banda ciudad reza Suéltala papá La gatoria con la Sagra Nueva En mi pecho Dice subimos como la espuma Podemos bajar para el Curcio El Tío Luchón Especialmente dice para la Sagra En la Magoche para Danilón La Sexy y Gratas Ahí está para Pikachu Para Marta Y la maldita de la Once Para el Pitomo Suéltala papá Y todas las bandas de Tepetita Los Rebeldes Blues Ahí está para las Semaracas Y las Pequeñas Punebes Suéltala Dale pianito rico Dale pianito rico Ahí está para las Zorras Gemelas Y el exam técnico del día de hoy Ellas se llaman Marillones Los niños en la calle Ahí está para el Pitomo Para Marta Para Pikachu Las malditas de la Once Para Chino Dani y Furcio Todas las bandas de Tilochenco Ahí está para la hermosa Mariel Guadalupe Y la niña Enluque Todas las almas solideras Y ya llegó la banda Next Para Desemón Elguira Santa Cruz Guadalupe Dale que llorando se fue Ahí está para los Cosmoncitos Para el Pimpón Para el Pan de Lío Todas las bandas de San Lorenzo Dale mi rey La mano arriba La mano arriba Que llore 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 ¿Cómo se llama? Llorando el Salsa Recordando el amor Que un día No supo Mira que bonito Mira que bonito Llorando estará Recordando el amor Suéltala 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 ¿Cómo se llama? ¡Ay, se pone a México, Rebe! Y Anita Cortés Dale pareja Ya se han bailado ahí en medio Ya se han bailado ahí en medio Dale chiquitito Porque llorando se fue Dale mi rey Mira que sabroso señores Estamos agarrando fuerza Aquí en frente se está bailando chulote Dale mi rey Ahí está para la Coneja de Casillo Hasta Nueva York Súbele papá Dale que llorando se fue Dedícaselo Para Don Ana BR7 Romero Vargas Para Nese Bueno El Canocho El Satánico El Escano Ahí está para el Escobar Y las chicas Conta que Para Poñi Sí señor Mira que bonito Suéltala papá Porque llorando se fue Ahí está para la Coneja de Casillo Con maldita para Yamilet Y las pequeñas Y las pequeñas forever Ahí está para Quiletra Todo lo mandan a Tlaxcala No me vuelvo hoy Que en mi rey No me vuelvo hoy Mira que llorando se fue Llorando se fue Recordando el amor De un día Mira que cuantos sentimientos Suéltala papá Llorando estará Recordando Dedícaselo para la Coneja de Casillo Todo lo mandan a San Nueva York Cuida Suéltala mi rey Llorando 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 Ya se me llorando Sabrosa mi revera Para Miguelito Dale Miguelito Suéltala Suéltala Esto se llama llorando se fue Aquella que me entregó su amor Dale Miguelito Súbele papá Yeah Quien sigue el soltero Que levante la mano papá Eso cariño Un saludo Contando Sentiriendo Vámonos Porque mira Esto se va Hasta Nueva York ¿Cómo se llama? Pedazos de papel hice por ti Pedazos Pedazos de papel me convertí 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 Pedazos Pedazos de papel hice por ti Pedazos Pedazos de papel me convertí Pedazos Pedazos de papel que no se dan Los besos Los besos y caricias borrarás Hoy Tu amor corriendo tu cuerpo de mí Así lo bailas a cada uno No te escapa No te escapa Te siento que por ti voy Me pesas Malditos Casanovas La quinta venida el famoso Bonnie El Gato Emir Para el Dono el Chamo El Rafa No ver Roja Conega El Rambo Suéltala Pedazos de papel hice por ti Porque sabes una cosa Te amo Sintoniza La Pleximania Suéltala Sonidero latino Llévatela Ahora Toda la gente del Loprix se ve Nacimos para Cenizonia Para Pitufo, Pato, El Gato Para Gasper Los niños de la calle Pedazos de papel Y se portí Pedazos Pedazos de papel Me convertí Pedazos de cariño Pedazos de cariño Sin esperanzas Sin esperanzas Para amarla Suéltala Suéltala, papá ¿Cómo llora la guitarra? Marillones, ¿cómo llora la guitarra? La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Suéltala, papá Suéltala No ha descansado, tirancito Suéltala Pedazos de papel Que no sé Dice Los besos y caricias Dedíquense a los alistos Los chercos, salimos Hasta el catelco Llegamos Los guerreros de la quinta Las cinco de mayo Para Pillo, Jorge Gustavo, César Para Sammy, Chérez Para Keto Toda la banda presenta Desde el cielo Dale, mamá Porque son los pedazos de papel Que yo hice por ti Ahí nomás Todo la banda de los chercos Mándeme un saludo Para el famoso aburcio Allá en la magotcha Dice Pedazos ¿Cómo se llama? Pedazos de papel Me convertí Pedazos Pedazos de papel Que no se dan Toda la quinta del gallo Sus caricias borrarás Tu amor corriendo Tu cuerpo de mí Se escapan Quisiera que mi llanto Y mi dolor Hoy se fueran a no conocer Llegan los primos de Manantiales El chico Sin esperanza Para amarla Mira que bonito Se llaman los pedazos de papel Y mi carnal es Gaby Que aguante Que aguante Suelta la papa Dedíqueselo Si pensaba que no Vamos a venir Si la pelamos Ya somos aquí Capillas en rolo En el núcle Le suena Para hermanotas Y mi niña Ali Con mucho amor Suelta la mi rey Pedazos de papel Ingenieros chiquincey De la quinta de sonrideros En la acción Sacateco ¡Alabá! Tu amor corriendo Tu cuerpo de mí Se escapa Dale mi rey Me siento que por ti voy A ver si es por el amor De mi vida La amiga escena Es parte de su amor Si señor El Jota Carre Darby Reyes Panamá Panamá Suelta la papa Pedazos Ingenieros chiquincey Súbele papa Que chulada Que chulada Que bonito hermano Se va a escuchar en Nueva York Marillones Para toda la gente Que nos está escuchando Este tema se llama Vaya de cumbia Cuenta la papa Hoy quiero que me manden salud Y que me levanten la mano Todos aquellos Que sinceramente Alguna vez Han estado En el distrito federal Levanten la mano papá ¡Vaya de cumbia! ¡Súbele papa! ¡No! El tema se llama Vé Porque yo te necesito Dale bonito Dedíqueselo Para el ingeniero Coco Rojo ¿Cómo se llama? Regresa Regresa Y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar ¡Suéltala papa! No me hagas más sufrir Ni más llorar Súbele papa ¡Súbele papa! ¡Que llores! 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 Ven mi amor Porque yo te quiero Yo te necesito Sintoniza La Fleximanía ¡Llévatela papa! ¿Cómo se llama? ¡Que dolor Siento en mi corazón Y es por ti ¡Dice! Te quiero Te quiero Te quiero ¡Qué dolor ¡Dale bonito! ¡El ingeniero chiquicén! ¡Dale ingeniero! Te quiero Te quiero Te quiero Regresa Ven mi vida ¡Mi sonidero latino! Regresa Y ven mi amor No me hagas más sufrir ¡No! ¡Mi maquiora! ¡No me hagas más sufrir! ¡Suéltala Marillones! ¡Mi maquiora! ¡Dale mi cabi! ¡Ahora! Esa noche con sonido La Dinación Bloss Sonido Macarnan Los Juniors ¡Suéltala! ¡Mira que bonito! Llegaron los niños Perea Podrán a mandar sin nombre Y mi carnal El Gato Que sana VIP Dale que se vayan a chulo mi rode ¡Vaya la cubia! Dedícaselo Aquella que se fue en la Unión Americana Que se fue sin decir adiós Pero que la sigues queriendo papá ¡Ahora! Dice ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Es por ti! ¡Es por ti! Te quiero, te quiero, te quiero Quedo ¡Dale mi rey! ¡Dedícaselo! H para Javi, para Kari Toda la quinta es San Martín de Xpernloca Te quiero, te quiero, te quiero Regresa en mi vida Y de mi vida Dedícaselo para Hilda Estrellita Sonidera Hoy es su cumpleaños Y de mi amor Sección de la primera Sacatelmo No me hagas llorar ¡Dale! Toda la banda antañera La gente de San Pablito del Monte Champarrito del Sabor Allantihuana ¡Suéltala! Te gusta el piano Coco Rojo Coco Rojo Dime si te gusta el piano ¡Ahora! ¡Dale bonito! Dedícaselo para Brenda De parte del pollito Allá en Pablito la Bella Regresa Ven mi amor Súbele papá No me hagas más Ni más llorar No me hagas más Ni más llorar ¡Mira el violino! Ella se llama Marillones Venimos a recordar Miguel Martínez Toda la banda a ver reciente Romero Vargas Banditos curiosos Escandos Juan Canocho Para Bueno Mania Para Follis ¡Dale Javiercito! ¡Dale mi rey! ¡Regreseme mi vida! ¡Al Chaparalué! ¡Dale mi rey! ¡Ay! ¡Qué chulado! ¡Jota papá! ¡Ahhh! ¡IES! ¡NO! ¡IES! ¡NO! ¡NO! ¡NO!